¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¿Era por aquí? ¿Sí, no? Sí, era por aquí. Vaya, ese lugar era de lo más extraño. Parece que al menos hemos atravesado la primera capa del muro. Espero que esa extensión minera esté por aquí cerca. Y espero que encontremos algo interesante y destructivo por ahí. Vale, por ahí no era porque por ahí vinimos. Esto tiene pinta de que se puede romper. ¡Uh! Eso no se rompe, ¿eh? Escúchanos, va a ser falta alguna habilidad, seguro. Vale, me ha marcado ahí algo. Me ha marcado algo en el mapa, ¿eh? Ironio. Ironio. Tú, ¿y esto qué? ¡No! ¡Me cae encima! Bueno, tengo mucha más vida, ¿eh? Que antes. Me da igual si me carga encima. Azurita, ironio. Perfecto. ¿Ves? Ahí como uno... Mira, mira eso, tú. ¡Ey! Hay un secreto ahí, mira. Hay un engranaje. Hola. ¿Cómo lo cojo? Buah, le he liado, ¿no? Le he liado, ¿no, gente? Sí, le he liado. No sé... No sé cómo ir hacia arriba. Va, ya, ya lo averiguaré. Buah, ¿qué me ha dado? Tío, ojalá se pudiera picar en diagonal, te lo juro. Ojalá se pudiera picar en diagonal. Molaría bastante. Buena, Herrier. Buena, Herrier. Vengo medio gilipollado, ¿eh? Perdonadme. Irónio. Vengo medio atontado. No os voy a engañar. Cansado de la vida, ¿eh? Buena. Habrá algo aquí, un secreto. No. ¿Cómo se puede aumentar el...? ¡Ey, la sangrita, tío! Me la he perdido. ¿No se puede aumentar el daño a los bichos en este juego? En el anterior sí se podía, ¿eh? Espérate. Ahora, por espabilado. Por ahí abajo no se puede ir. Posiblemente... Eh, igual me dan el taladro. Igual me dan es el taladro, ¿eh? Aquí. Para poder romper eso. Seguro, seguro me dan el taladro. Cien por cien, ¿eh? Estoy convencido. ¿Ves? Esto se puede romper solo con el taladro. Vámonos. Mi taladrito. ¿Dónde está mi taladro, loco? Ahí va. Vale, ha caído sangrita ahí. ¿Qué es esto? Ah, no. Hay algo ahí, ¿eh? Foto del amor perdido. Es difícil saltar y bailar de alegría cuando estás perdido y tu amor está lejos. El amor de un pingüino es para siempre. Eh. Lo he cogido casualidad, realmente. Pero no sé, intuía que aquí había algo. No sé si se veía tan obvio. Parecía bastante obvio que había algo ahí. Hay que echar algo ahí, ¿no? Espérate, mis panas, que hay algo por aquí. Hay que dar algo así. Vale. ¿Dónde va, bobo? Aquí no hay nada. ¿No se puede mover? Ah, vale. Tengo que... Vale, vale, vale. Así. Y este me abre esto. ¡Woohoo! Ironio, ironio. ¿Parte de hacer algo aquí? No. El taladro, ¿verdad? Es que seguro que es el taladro, tío. Martillo neumático. Ah, es distinto ahora, ¿no? Es distinto. ¿Puedo golpear hacia arriba? ¿Se sobrecalienta o algo? Ah, se sobrecalienta y todo. ¡Qué guapo tú, qué guapo tú, qué guapo tú. Hostia, es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor que el del otro juego, ¿eh? Voy a descartarlo, ¿eh? Es mucho mejor que el taladro. ¿Dónde va a parar? Pero necesito coger algo que me he dejado arriba, ¿vale? Aquí, de hecho, me he dejado una cosa. Ah, no. ¡Gente! ¿Cómo la cojo? Ah, sí. Azurita. Vale. Bastante OP. O sea, esto lo puedo reventar, ¿no? ¡Hostia! ¡Has descubierto una área secreta! Ahí, me he equivocado. Vaya, pues estaba construyendo y reparando cuando de repente me di cuenta de que me había olvidado de mi herramienta. Si puedes mantener el pico cerrado, te daré un documento que parece muy importante. Ahora tus aventuras son un poquito más desafiantes. Nada más, usalo si te gusta reírte del peligro. No hay necesidad de comentárselo a mi hermano, ¿vale? Me alegra saber que pensamos igual. Joshua Yonker. Misión de sangre. Equipa mesa de trabajo. ¿Este qué me ha dado? ¿Qué será eso, tú? A ver, puedo ir por aquí, ¿eh? Necesitas agua. ¡Oh! ¿Me quedé sin agua? ¿En serio? Vale, espera. Vamos a vender. 112. Nice. No sé si lo sabes, pero a esa profesora ricachona de arriba le faltan un par de tornillos. Verás, perdió la cabeza tras uno de los primeros terremotos cuando su casa se vino abajo. Ahora se está construyendo un cohete con toda esa hermosa chatarra que he heredado. Que ha heredado. He oído incluso que está en contacto con toda una red de coheteros. Está construyendo estas cosas por todo el mapa. ¿Te has encontrado con alguno de esos licoreros, cariño? Hace tiempo que no causan problemas. Me he dado cuenta de que también desaparecieron debajo de mi pueblo, Tumbleton. Vaya, entonces sucede lo mismo en todas partes. Hace muchos meses que no veo ninguno. Comenzaron a desaparecer después de que Rastri destruyó el monstruo tecnológico S, Pectron. No estoy al tanto de eso, pero sí sé bastante sobre los licoreros. Solían aprovechar las grietas en las paredes para entrar y causar problemas a los mineros. ¿Tal vez también están preocupados por los terremotos? Son como las ratas. Se escapan del barco cuando están hundiendo. Logré colarme por debajo del muro y encontré la estación de Mampostero, pero aún no hay señal de Rastri. Pero venga, ¿por qué alguien en su sano juicio querría excavar tan profundo? No querrás entrar en territorio licorero, ¿verdad? Ese martillo neumático destrozará todo a su paso y te llevará a tu destino en un santiamén. Pero ponga atención a tu nivel de agua. Esa herramienta consume más agua que un mariner robot en el desierto. Y mucha atención. No quiero que te siga ninguno de esos licoreros enfermos hasta aquí. Eso es lo último que necesito. Uy, como veneno ahí. La prisión del titán requiere nivel 6. ¿Y esto? 200 necesita. Voy a esperarme un poco, ¿eh? Vaya, eh. Veo que has logrado pasar por la estación de Mampostero. Ese martillo dará un gran golpe y romperá hasta las secciones más duras del ladrillo. Podrás explorar el otro lado del muro sin problemas. Además, tiene una fuente de combustible mejorable y todo. Un cilindro neumático más fuerte te ayudará a aumentar la velocidad máxima de funcionamiento. Bueno, es decir, tiene muchos potenciales. Sí, eso no sé. A ver, ¿qué es lo que me han dado? Mejora la velocidad de golpe del martillo. Ah, me han dado esto. Derrama sangre para ganar recompensas. Duplica las posibilidades de obtener piedras de sangre cuando los enemigos mueren, pero también duplica el daño que te causan. Un poco mierda, ¿no? Evita que te dañen las bombas de presión. Decides un porcentaje del valor de las monedas del curso que descartes. Ve a darme esto. ¿Qué le cuentas? Hola de nuevo, amiga. No es nada fácil entablar amistad con la gente de por aquí. No es como en casa, que conoces a todos desde el día en que te ensamblan. Esta ciudad tiene su propio ritmo. La gente está demasiado ocupada como para detenerse a charlar. Están tan ocupados que no pueden ni ser amables con sus vecinos. Quizás seas tú el problema. Venga, Fence, amable. Ah, y a veces incluso me pregunto si se darían cuenta en el caso de que alguien desapareciese. Porque he notado que hay mucha gente que desaparece por aquí. Pero nosotros en el campo sí valoramos la amistad y la lealtad. No me cuentes tu vida, crack. ¿No puedo seguir subiendo? Ahí va, mira. No me había dado cuenta de esto. ¡Ojo! Vaya, que cuente tan genial. No me había dado cuenta de esto. Bueno, dado que el alcalde no tiene mucho interés en la ciencia últimamente, tiene que pensar en algún plan de contingencia. Verás, mi sismógrafo me indica que hay algo muy extraño en esos terremotos. Escavamos nuestra mina justo en una falla tectónica con un terremoto intenso. Todo esto se vendrá abajo. Perdón, que estoy leyendo muy deprisa porque estoy un poquito mal de la cabeza todavía. Escavamos nuestra mina justo en una falla tectónica. Con un terremoto intenso todo esto se vendrá abajo. El muro protector en el fondo de la mina está una maravilla. También había un muro justo debajo de mi pueblo, Tumblr. En realidad, es el mismo muro. Ese muro se extiende en miles de kilómetros. Es la mayor estructura bot jamás creada. Si estuviera en la superficie, la podrías ver desde el espacio. Tantos ladrillos solo para que los licoreros no lleguen hasta aquí. Bueno, los licoreros o modevolvis son bastante ingeniosos y se trata de ciertos temas. Ese fermento lunar que han creado para soportar la vida en las profundidades es bastante especial. Es un excelente mutágeno y muy adictivo pero también es una rica fuente de energía. De hecho, intenté usarlo como combustible para el cohete en algunos experimentos previos pero resultó ser demasiado inestable. ¿Hola? Ah, como duro están en estos distritos en refineros de la ciudad. Estos hiperbots pagan cualquier precio por mis engranajes de mejora originales. He estado haciendo un buen negocio comerciando estos pequeños engranajes por ahí. Normalmente los recojo en mercadillos o tiendas de segunda mano en áreas rurales pero algunos otros se pueden encontrar simplemente tirados en el campo. Hacen ese clásico río de clink, clink, clank, clank que tanto los caracteriza. Solo los oídos entrenados pueden notar la diferencia pero si escuchas con cuidado sabrás a lo que me refiero. Mira, tengo un montón de engranajes de mejora de sobra te los ofrezco a precio de ganga. ¿Qué me dices? Llévate un engranaje de mejora nuevecito por 25 pavos. Venga, dámelo. Gracias por tu compra. Vuelve cuando quieras. Por 50. Y ahora me venderá uno a 100, ¿no? Sí. Ah, y no puedo subir. No puedo subir, ¿eh? Me falta... Déjame. Que no quiero. Me falta algo para subir ahí. Me falta el salto de presión ese. ¿Puedo mejorar algo? Reduce el daño al caer. ¿Implice daño a quien está haciendo...? Mejora la velocidad del golpe. Ey, espérate. Por aquí. Bajo el muro. ¿Tengo agua? Sí. Reacción en cadena. Vale, es súper evidente que había aquí un secreto. Asiano. Azurita. Consume un montón, ¿eh? De agua. El chisme este. Cuánto, poco tanto, en verdad. Pero rompete ahí, mongólico. Uno mata al otro. Muy listos no son, ¿eh? Venga, fabilado. De nivel up. Unas mejoras. Compré la mesa de trabajo. Unas mejoras. Unas mejoras, tú. Ah, no, llego ahí. Voy a tope, ¿eh? Ah, me estoy dejando cosas ahí. ¿Puedo ir por arriba y cogerlo? Sí. Me dan 30 experiencias. Me da un poquito más. A ver si no puedo cogerlo. Aquí hay una entrada, ¿eh? Es bastante original lo del puño este. Es bastante original. Me gusta mucho. Ay, no puedo coger ese. Vale, perfecto. A ver, ¿qué hay aquí? Dame cositas, chachis. Tenemos reacciones en cadena, ¿eh? ¿Dónde? Aquí. ¡Hostias! Ah, vale. No ha sido para tanto. Ey, ¿y eso cómo lo cojo? Tú y por abajo. Por el momento. Ah, vale. Me mato. ¡Ja! Me mato sin más. No sé. Algo dentro de mí pensaba que igual había algo. No sé cómo coger eso. ¡Hostias! ¡No, no! Este igual tenía que subirme. ¡Arriba! Porquería brillante. Logra es bloqueado. Coleccionista aficionado. Ey, pues con 10 me dan algo ya. Parece tener un limo extraterrestre. Así que mejor evita llevártelo a la boca. ¿Y qué ponía debajo? Steve, no te lo comas. Jeje. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero no llego. ¿Cómo hago eso, gente? Tengo que coger el engranaje, eh. A ver. A ver cómo se hace eso. ¿Veis el engranaje allá arriba? Tengo que cogerlo de alguna forma. Es por arriba, eh. Es que es por arriba, tío. Igual subiendo por aquí. Amigo. 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 Tú. Y por ahí arriba parece que había algo también, eh. Joder. Me ha tocado repetirlo otra vez. Me ha tocado repetirlo otra vez. Espera. Es que parece que había algo más, incluso. Me cachis en la marsaladita. Un momento. Parece que había algo más, eh. Que se podía seguir subiendo. Vale. Abre. ¿Veis? Como que se puede seguir subiendo. O igual, ¿no? No, no se puede, no se puede, no se puede. No se puede ir más a la derecha. Es imposible. Vale. No se puede, no se puede. Pues nos vamos. Perfecto. Perfecto. Uh. Me gusta terminarlo todo bien. Hacer las cosas bien. Me gusta. Es un defecto que tengo. Me gusta hacer las cosas bien, gente. Uh. Se podía caer por la derecha, eh. Vale. Vale. ¿Se puede subir? ¿Se puede subir o le ha cagado? Tiene pinta de que le ha cagado, ¿no? Vaya. Vale. Da igual. Es que parece que había algo por allí, ¿no? ¿Ves? Que se puede caer por ahí, por la derecha. Pip-pam. Guau. Hay un montón de joyas ahí. No, yo las quiero, eh. ¿Dónde hay un tubo de estos para ir para arriba? Parará. A ver. Voy a ir por la derecha, ¿sabes? Vamos para arriba primero. Vamos a ver qué hay. Pum, pum, pum. Nice. Oh, y me da para mejorarme esto. Tengo unas remesas de piezas. Me da mejor bastante tus herramientas. Pikachu. Mapa, sprint. Vale. Pica de aleación de acero. Bolsillo de Frey. Equipar en mesa de trabajo. La próxima es en 15. A ver. Te otorgo una recompensa monetaria al abatir enemigos con la pica. Te permite guardar un trozo de mineral adicional en cada ranura común. Hostia, pues eso es bueno, ¿no? Lo que aquí me quito para ponerme eso. Voy a quitarme esto. Toma. Es por aquí. O sea, está bastante guay. Bajo el muro. Vale, pues quiero ir por la derecha, gente. Porque había unos tesoros por ahí que quiero coger. Por aquí no era... No, si era por aquí. Ahí va. Me he olvidado de cuál es el botón de golpe, ¿eh? En serio, me he olvidado. Vale. 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 Aquí, con un poquito de priss. Tú, pero es que el daño a bichos no aumenta. Vale, por aquí quería ir yo. Ahí está, área secreta. Let's go. ¡Uf! Qué rico. Vale, eso es lo que yo quería, gente. Ya está. Podemos seguir. Eh... Aquí hay una cueva que no me marca completa. Tú, pero no me la marca completa. No me la marca completa. ¿Por qué no me la marca completa? Cerca hay un camino por arriba, como os dije. A ver, vamos a verlo de nuevo. Es que tiene que haber algo más. No puedo ver el mapa de aquí, ¿no? Es que parece que hay algo más. En serio, ¿eh? Por allá arriba. No sé por dónde ir. O sea, no sé cómo coger ese camino para arriba. ¿Veis? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Pero es que no sé cómo llegar por ahí. Mira, 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 mira. ¿Lo veis? Hay algo por aquí. Nah, nos hace falta algo, gente. Algo que no tenemos ahora mismo, yo creo. Yo creo que nos falta algo que no tenemos ahora mismo. Bueno, ya vendremos. No pasa nada. Ya vendremos cuando podamos. Sin más. Muere. ¡Ay, qué mal lo he hecho! No puedo coger eso ahora. Tú, me estoy muriendo, eh. Qué rico. Vale. Estoy súper tocado de vida, tío. Ahí está el destino. ¡Uy! Que me caigo. No puedo ir por ahí. Bueno, pero puedo hacer esto. Vale. Estupendo, ¿no? Estupendo, ¿no? Vale, bicho. Por aquí tiene que haber algo, seguro. En plan secreto. ¿Qué es eso? Esta ratilla de estas. ¿Qué es eso? Ah, vale. Que se rompen solos, ¿no? No hay suficiente espacio. Pues voy a... Descartar eso. ¿Dónde es? A la derecha. ¡Muerte, perro! ¡Eh, me quedé sin agua! Soy bobo. Soy bastante tonto. No os voy a mentir, eh. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esto? Vale. Coño, me ha asustado el pajarraco ese. No tengo más espacio para nada. Eh... Me descarto esto. El ironio. Vale. Tengo que llegar ahí abajo, pero no tengo agua. Ah, no me hace falta, ¿no? Vale. No hace falta. ¿Qué es este sitio, gente? Y puedo seguir bajando por aquí. ¡Eh! Son esa careta. ¿Qué es esto? Tremolita. Oh, puedo seguir bajando por aquí. Yo sé qué es este lugar. No sé qué es este lugar. ¿Y por aquí? Ey, ahí arriba creo que hay algo, ¿eh? Gente, ahí arriba... Yo creo que hay algo. Ahí. ¿Lo veis ahí arriba? Espérate. Necesito agua. Voy a averiguarlo, ¿eh? No quiero quedarme con esta duda, lo siento. Necesito un tanque de agua, chaval. Tengo que mejorarme en tanque de agua. Tengo que salir de esta duda. ¿Dónde era? No, aquí no era, ¿no? ¿Dónde era, gente? Está yo como picando. Ah, ahí. Ah, no, no es nada. Eh, no es nada. Bueno, pues vamos a entrar aquí y luego seguirémos explorando todo lo que queda. El oasis. Oye, ¿qué está haciendo ese mutante por aquí? Es un licorero, Fenn. No hagas ruido, está dormido. Toma. ¡Ay! Sean Sánchez. Oye, ¿a dónde crees que vas? ¡Bah! Destruí esa cosa inmediato. ¿Qué te pasa? Demonios, un terremoto. ¡Reforzo! ¡Atrápenlos ambos antes de que se multipliquen! Otro terremoto y otro bot violento. Mantén la guardia, Sean. ¿Puedes hablar? ¿Por qué no podría hablar? ¿Alguna vez has intentado hablar con alguno de nosotros, robot? Y has razón, lo siento. No he venido a pelear. Solo estoy buscando a mi amigo. ¿Tu amigo no te ha gustado más ron que parece una lata? Sí, ¿lo has visto? ¿Qué pasa con él? ¿Dónde está? Pues no debería dejar entrar a un Steam Bot, pero tú pareces sincera. Soy Rosy. Venga, hablemos dentro. Te contaré todo lo que sé. Logro es bloqueado. La ciudad de la luz. No he conocido a un licorero que hablara. Suelen estar un poco locos y ser peligrosos. Sí. Qué decepción. Voy a hablar con Rosy. Quisiera sepa dónde está Rusty. Tú, es una ciudad bajo tiempo. ¿What? La debilucha de mi hija, no sé cuánto. Me da un poco de pereza leer todo. ¡Wow! Este lugar ya es otra cosa. Gracias. He construido este basis para mi gente, para protegerlos. Mientras los pueda mantener contentos y tranquilos, se quedarán aquí seguros. A menos esa era nuestra vida hasta que tu amigo vino a incordiar con esos terremotos. ¿Por qué haría Rusty algo así? Arrancó su vida para salvarnos a todos de Vectron. ¿Realmente lo conocías tan bien? ¿Y si su lucha contra esa bestia chispeante lo cambió? Es lo que hace Vectron. Te cambia. Vino aquí y me dijo que derrumbaría la mina sobre nuestras cabezas. Fue difícil detenerlo. Lo siento, no puedo. Si tan solo pudiera encontrarlo, hablar con él. Eres leal, lo entiendo. Pero si encuentras el origen de estos terremotos, lo verás por ti misma. Quizás puedas detener estos terremotos. Entonces, te ayudaré en todo lo que pueda. Ve a la estación minera que uso como almacén. La vieja máquina de herramientas puede serte de utilidad. Este lugar sí que es peculiar. Rusty lo hizo. Era una débil lucha cuando era más chiquita. Pero ahora está grandota y fuertota. Y tiene todo el fermento luna para nosotros. Solo quiero desambullirme en fermento luna. Así me haré fuerte yo también. Y la Rusty ni huele a esta cosa. Ella se contenta lavando cosas pesadas. Qué tonta. Vale. Intuía que me haría daño, ¿eh? Largo, largo aquí, maldita pesolata. No soy peligrosa, solo me he preguntado así. Apuñala, apuñal, apuñala. De acuerdo, me mantendré lejos. ¿Eh? Hola, ¿qué estáis tramando aquí arriba? ¡Ah, largo! Vale, pues antes de entrar ahí... Vamos aquí arriba. Me imagino que también tendré que hablar aquí con un montón de gente. Me da un montón de pereza lo de los diálogos, ¿eh? No te voy a engañar. Toma, 140. A ver qué me cuentan. Oye, he encontrado a los licoreros. Han desconstruido un pueblito escondido en la mina. ¿Qué diantres? Yo me mantendría lejos de un lugar así. No puede ser seguro. Pues no me parecieron tan malos. Al menos no como los he visto antes. Yo apostaría todas mis tuercas a que no puedes confiar en un licorero. La profesora es chiflada esa. Sherman sigue sembrando el terror con sus lecturas sobre los terremotos. Venga ya, ese último temblor no derribó nada. Nos mira con desprecio desde la lanzadera de su cohete solo porque tiene un título. Aquí abajo no hay nada. Aquí tampoco. A ver. ¿Sabes algo sobre esas plantas que crecen en las cavernas? No soy bióloga, pero supongo que algunos tipos de hongos pueden sobrevivir en tales condiciones. Me he topado con una caverna que está repleta de esas plantas. Interesante. Seguramente obtienen energía usando un mecanismo distinto a la fotosíntesis. Me he encontrado con los licoreros. Hasta he hablado con ellos. Han construido un pueblito justo abajo del muro. Fascinante. No se ve que aún existían los licoreros que hablaban. Los pocos que he visto con mis propios ojos se comunican usando sonidos guturales. No se les entiende nada. He leído algunos estudios que dicen que antes era la especie dominante en este planeta. Es difícil saber algo sin ser cierta. Tratándose de volvis solo podemos especular. Es prácticamente imposible conseguir un espécimen y estudiarlo sin dañarlo. O sin que ellos te dañen a ti. Allá arriba no puedo subir, tío. ¿Me puedo mejorar algo? Ah, el tanque de agua. Chorreo estéreo. A ver. Absorbe agua más rápido de los depósitos. Bueno, es un poco irrelevante eso, ¿no? Grado 4 de linterna. Me voy a mejorar linterna también. Why not. Reflejos de Gordon. Aumenta la probabilidad de esquivar automáticamente prendimientos de rocas y trampas similares. ¡Ojo! ¡Ojo! Ahí, espérate. Bueno, pues creo que lo vamos a dejar abajo, ¿vale? Me queda esta cueva. Esta cueva de abajo parece que está incompleta. De hecho, se puede seguir mirando hacia abajo. En lugar de entrar al oasis. ¿Pero? ¡Shh! ¡Shh! ¡Que lo va a espantar! No quiero ofenderte, pero no creo que ningún pezo me llevan a ese fango. ¿Pero qué? ¿Qué? Yo estoy aquí buscando mis zapatos. Lo condena... Lo condenado que me sigue escabullendo. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices, pedazo loco? Vale, creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? A ver. Pfff. Vamos a hablar con los locos que quedan. ¿Qué hace una pedazo de latón tan pequeñín como tú por aquí? Rosy me ha invitado a venir para hablar. La debilucha de mi hija siempre igual. Tanto músculo y no que mi derrota. Y no puede ni derrotar una latita como tú. Qué poco amable. Por algo tenemos estos petardillos. Me gusta esta bola de carne. ¿Y aquí qué hay, gente? Almacén de Rosy. Bueno, espérate. ¿Nos hacemos el almacén? ¿Ya que estamos? No creo que sea muy largo, ¿no? Eh, una habilidad abajo. ¿Qué es esto? Parece que nada. Una habilidad. El salto. ¡Gancho! ¡Gancho! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostia! Pues igual con esto podemos llegar a... A lo que nos falta en la cueva de antes, ¿no? No gasta agua siquiera. Porque arriba, ¿no? Ah, vale. Donde hay placas de metal no se puede enganchar. Vale. ¿Cómo coño subo aquí, tío? Gente. Es que no me da... No me da para engancharme ahí. ¿Qué es eso? Ah, mira. Acabo de verlo, acabo de verlo, acabo de ver. Espera un momento, tío. ¿Qué es eso? Ahí. Ahora. Mancuernas de Rosy. Después de usar estas mancuernas, te quedará una sensación de músculos cansados y deseos menos fastidiosos. Atornillate los machos y hazlo. ¡Uf! Vaya salto pegado. Para poder llegar ahí. Vaya salto pegado para poder llegar ahí, tú. Vangranaje de Mejora. Toma. 10 de 10. Vale, ahora con ella. Me alegro de que hayas encontrado algo útil en mi almacén. Pareces preparada. Ahora solo necesito que encuentres el origen de los terremotos y que los detengas. Hoy voy a mantener a los míos a salvo. Estoy haciendo todo lo que puedo para que me hagan caso. No sé nada más sobre esos terremotos, pero quizá puedas encontrar un listobot en la superficie que sí sepa. Quizá. Y entonces podré descubrir por fin dónde está Rusty. Tengo que hablar con la vieja, ¿no? Tengo que hablar con la vieja. Sí. Vale, pues por aquí ya está, ¿eh? Lo que voy a hacer es entrar aquí. Mira, hay una cueva abajo, ¿eh? Hay una entrada abajo. Y lo voy a dejar aquí, ¿vale, chavales? Espero que os haya gustado el episodio. Está bastante guapo. Voy a entrar luego a esta cueva, ¿vale? Hasta aquí arriba. A ver si con el gancho puedo terminarla. Porque parece que había algo arriba. Bueno, parece no. Hay algo arriba que nos hemos dejado. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo. Chao. Chao. Chao.